La Ciclista de Ruanda Solo puedo decirle a las mujeres que amen este deporte y crean en su potencial. Jamás pensé que llegaría a pedalear en Estados Unidos o en Suiza. He viajado mucho y he conocido a mucha gente gracias a mi profesión. Jean Dark es ambiciosa y le gusta competir. En el equipo, pocas mujeres tienen el nivel necesario para hacerlo. Por eso el entrenador le permite entrenar con los hombres. Es una chica que apareció aquí con un gran talento y que quería ser ciclista profesional. Y no es solo una buena ciclista con perspectiva, sino que además anima a otras mujeres en Ruanda y África a dedicarse al deporte. Visitamos el hogar de Jean Dark, no muy lejos de su centro de entrenamiento. Aquí muchos tienen bicicleta. Jean Dark acaba de volver de una competición internacional en Marruecos. Le cuenta a su madre que tiene dos días antes de volver a entrenar. Al principio me resultaba difícil llegar a fin de mes. Tenía que pagar los viajes en autobús y tenía que recurrir a mis ahorros para posibles reparaciones. Hoy, Jean Girubuntu dedica una parte de sus ingresos a cubrir los gastos de su familia. Como miembro del equipo nacional, gana unos mil euros al mes. Para Jean Dark, no hay nada mejor que visitar a su familia de vez en cuando. Viene cada tres meses. Me alegra mucho ver a mis amigos de vez en cuando. Los extraño mucho. Es algo importante para mí. Así me concentro en la competición y no tengo que seguir pensando en la próxima vez que los voy a ver. Jean Dark es ciclista en el equipo nacional desde hace dos años. Ahora quiere participar en las carreras europeas. Dice que hay más competiciones para mujeres y que podría vivir su gran sueño.